A la escuela comenzamos a las 5 de la tarde, Edwin Núñez nos informa que a esa hora llegó Erika Jacqueline Sánchez Flores quien salió con fracturas al caerse mientras intentaba separar un perro de su propiedad que peleaba con otro Esto ocurrió en la villa de San Francisco A las 7 de la noche se reportó el ingreso de Alejandro Argurs quien salió con golpes y fracturas al chocar su motocicleta con el vehículo frente a las maquilas de la colonia Honduras de Tegucigalpa Media hora después llegó Julio César Oliva salió con golpes y fracturas al caer en una cuneta en estado de ebriedad en la colonia Ulloa en Comayahuela A las 8 ingresó Donaldo Espinal fue atropellado por un vehículo turismo que se dio a la fuga en la salida a Olancho frente a la entrada de la zona 8 de la Cerro Grande José Edilberto Domínguez llegó también al hospital escuela con síntomas de dengue desde Guaymaca Francisco Morazán Yárez Valeriano Rodríguez también ingresó al hospital por intoxicación alcohólica desde Monterredondo Carretera a Olancho A las 9 y media ingresó Eudomilio Hernández Gómez Él salió con golpes al perder el control de su motocicleta en el porvenir Francisco Morazán Eber Adonai López Villatoro también ingresó al hospital luego de recibir una herida de bala en su pierna al querer salir corriendo para escaparse de dos personas que lo asaltaban en motocicleta esto ocurrió en la colonia Alameda de Tegucigalpa a las 10 y media ingresó también Pedro Orellana Cruz Pedro Orellana Cruz salió con fracturas en sus piernas al caer accidentalmente en un pozo esto ocurrió en Intibuca a las 11 ingresó Gerson David Hernández García salió con golpes y fracturas al caerse de la paila de un carro en marcha a las 11 y media María Isabel Molina llegó en estado grave desde Talanga Francisco Morazán a las 12 ingresó un privado de libertad con identidad desconocida por consumo de bebidas energizantes desde la cárcel de Támara a las 12 y media ingresó Santo Venancio Rodríguez quien fue atropellado por un vehículo cuando se cruzaba la calle en Talanga Francisco Morazán y a las 11 de la madrugada ingresó Héctor Manuel Sánchez salió con golpes y fracturas al ser embestido esto por unas vacas recién paridas en el sector de Santa Cruz de Guayape Olancho y a las 11 y media de la madrugada Kimberly Michelle Torres y Alan Danilo Fonseca Rivera salieron con heridas de Valensupierli con golpes después de un enfrentamiento armado que se registró en la colonia Divagna a las 2 Sergio Joel Cáceres Sánchez salió herido de vale en sus dos piernas en un tiroteo donde murió una mujer y otra resultó herida en la colonia Japón de Tegucigalpa y además a las 3 de la tarde ingresó Kevin Ariel Ramos quien trabaja como soldador en la cárcel de El Porvenir y fue apuñalado en su abdomen por un compañero de trabajo el último ingreso que nos reporta Edwin Núñez es a las 4 de la tarde de la madrugada cuando llegó Carla Patricia Lagos con un fuerte golpe en la cabeza desde el hospital de Daly estos son los últimos ingresos gracias a Edwin Núñez por su cobertura y vamos de inmediato al rinconcito solo pendiente